Música Práctica 11 Al igual que en las actividades anteriores, hemos tenido que utilizar los detectores magnéticos por falta de los detectores mecánicos. En la siguiente práctica, mostraremos el funcionamiento de los accionamientos de finales de carrera, así como la utilización de señalizaciones. Como en la práctica anterior, sobre el panel tenemos instalado la fuente de alimentación, el pulsador, vamos a utilizar S1 y S2 y la bombilla L1 y L2. En este caso, vamos a utilizar la roja y la naranja. Válvula vía estable, regulador de caudal unidireccional, tanto para un sentido como para el otro. Cilindro de doble efecto con el detector de inicio y de final de carrera. Siguiendo el esquema, vamos a hacer el montaje eléctrico, que la primera parte va a ser tal cual la anterior. Lo conectamos en el abierto del pulsador S1 y en serie con I1. Lo dejamos, lo conectamos en masa. Vamos a conectar S2, siguiendo el mismo patrón. Nos vamos a A1. Lo conectamos en el abierto. Y ahora en serie con I2. Lo dejamos. Ahora mismo es el mismo montaje que la práctica anterior. Ahora vamos a pasar a conectar en paralelo las bombillas. Que en este caso vamos a utilizar para la salida la naranja y para la entrada, cuando pulsamos S2, la roja. Conectamos en el abierto de S1, nos vamos a la naranja y de aquí a masa para cerrar el circuito. Y ahora, de S2, del conectado abierto, nos vamos a la roja, que va a ser la que nos diste la entrada. Y de aquí a masa. Andamos a la fuente de alimentación, damos aire y podemos observar que al pulsar S1, se enciende la bombilla naranja. Y al pulsar S2, se enciende la bombilla roja. Esta sería L1 y esta L2. Volvemos a repetir. Se enciende L1. Y se enciende L2. 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 Gracias por ver el video.